Bienvenidos sean todos un video mas de R Swag, el que lo que con que lo que mi gente estamos aquí, estamos activos, estamos prendillos con actitud del calvo sexy, si, ahora soy 4 ojos, la edad no perdona Bueno gente, hoy vamos a hacer un video mas de Last Epo, Last Epo es un juego como Diablo Inmortal, pero como ya veis en videos anteriores no es Pay2Win, tiene muchas modalidades diferentes, esta muy completo el juego, realmente esta muy completo, estoy super sorprendido con lo completo que esta el juego No, sorry, tengo anhelia todavía, hasta que se vaya el polen, por eso lo lente, pero bueno, no lo vamos a alargar mucho, el video de hoy se trata de habilidades y la especialización Como funciona el sistema de habilidades y la especialización, para aquellas personas que todavía están un poco confundidos y no entienden mucho de que ve el juego Bueno, primero, habilidades, estas son las habilidades, estas son las habilidades, pero muchas de estas habilidades, para desbloquearlas, tienes que avanzar en la rama del juego Que es la especialización que vas a coger, entonces, si aprietas la P, estas son las especializaciones, ok, esto quiere decir que esto es lo que tu decides a cierto nivel, creo que nivel 20, si no me equivoco Tu puedes elegir cual rama vas a coger, si normal, necromante, brujo o liche, ok, entonces, como pueden ver, yo soy necromante, yo soy full necro, me fui en vocaciones Pero hice una build super cheteada, que luego la voy a compartir con ustedes cuando la complete, pero la van a ir viendo en los videos, lo voy a enseñando El brujo, el brujo, por aquí, tiene más habilidades, así como ven, el liche tiene más habilidades Swaggle, ¿puedo combinar todas estas habilidades? Si, las puedes combinar, pero tienes que elegir una rama si o si ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante elegir una rama? Hay una página, que es esta, déjame buscar la página por aquí Esta página que está por aquí En Max Roll, esta página de Max Roll, pueden ver En esta página de Max Roll, todas las builds están aquí Puedes venir aquí, sentinal, ruge, mago, el bárbaro o católico, que es el necromante Y aquí eliges el liche, el walk o necromancer Y ahí te van a salir las builds Ya depende de ti, la que elijas Max Roll Esa es la página Bueno, ya cambiando ese tema, volvemos aquí a las habilidades Ok Swaggle, ¿y cómo puedo configurar? ¿y cómo puedo elegir? ¿y cuál me recomiendas? Y eso depende de tu clase, depende de las clases que elijas para jugar Como dije, hay necromancer brujo Y esta es tu rama principal, siempre esta es la principal que vas a abrir Y luego estas son las que eliges, cuál vas a hacer de estas profesiones Está fácil Una vez busca tu build y vea lo que hace esa build A qué dirección se dirige esa build Si es a daño, si es a invocar, si es melee, si es de rango Ya eso, ahí tú eliges, pum, ok, voy por aquí Yo en mi caso me voy necro Yo elegí necro y en esta profesión, como puedes ver, tengo todo desbloqueado Ok La profesión que elijas principal Una vez la elija El juego te lo va a decir No se cambia No se cambia para nada Ya no la puedes Puedes resetear los puntos Pero no se cambia Esa es tu rol Si quieres cambiar de rol No han hecho una forma de cambiar el rol Especialización que eliges La maestría que vas a elegir Pero puedes resetear los puntos y cambiarlo Puedes elegir de esto también Pero veo que puedo elegir todo No ¿Ves dónde está la cadena? Eso quiere decir que hasta aquí es lo que puedes elegir De las secundarias Las subclases que vas a usar Los atributos De ese árbol Igual esta Igual brujo Esta sí Porque es la normal La principal Siempre la de arriba es la principal Y esa sí la puedes subir entera Pero la especialización es que elija La maestría Perdón, estoy medio tupido La maestría que elija No la vas a poder subir completa Simplemente hasta las cadenas ¿Ok? Muy importante eso ¿Cómo reseteo los puntos? Por si acaso alguien ya lo tiene Y no sabe cómo resetearlo Este cerebrito que está aquí Solo vas aquí Hablas con él Y quitas el punto que vayas a quitar Vamos a poner en mi caso Voy a quitar uno de aquí V Restablecer Te cobra oro Es lo único que hace Te cobra oro Nada más Y ya lo quité Lo cierro No lo pierdes el punto Ese punto no se pierde Vuelvo de nuevo Y le doy a la P Y ya Volví Puse el punto otra vez No me diga que Ah no No se me perdieron los puntos de habilidad Ok Una vez veas todo esto Ya sepas la build que vas a llevar O sepas por donde vas a llevar tu personaje Las habilidades Como ven Te eligen 10 puntos Si yo le meto Ahí no me hay 5 puntos Si le meto 10 puntos Me va a desbloquear esa otra habilidad Ok Y si le meto 30 puntos Me va a deshabilidad Entonces si no quieres seguir una build Y quieres jugar por tu instinto Simplemente vas aquí Y ahí abajo vas a ver las habilidades Y vas combinando Y pensando bien Que es lo que quieres subir Si yo le meto a esta rama 15 puntos 5 puntos Me da esa habilidad Proyectiles caóticos Ok Muy importante eso Ahora vamos con las habilidades Donde se pone Como se usa Prietas la S Y estas son las habilidades Ok Todas las habilidades que ya vaya bloqueando Desbloqueando Se quedan aquí Como pueden ver Solamente puedes usar 5 habilidades Simultáneamente No puedes usar Más de 5 Ok Mirense Las lágrimas Me salen sola Con la alergia Acabo de llegar de trabajar Bueno Otra cosa No olviden suscribirse Dale like Y compartir Por favor Dejen su comentario Apoyen el canal Ayúdenme ahí A subir un poquito el canal El algorímetro Se lo voy a agradecer muchísimo Toma 2 segundos Ok Volvemos aquí Entonces una vez Las habilidades Swaggle ¿Por qué las habilidades Tienen números? Son los niveles Las habilidades Suben nivel Ok Le subes el nivel A la habilidad ¿Cómo le subes el nivel A la habilidad? Usándola Tú la va Te la equipas La pones aquí Y la usas Y va subiendo el nivel Pero no hay Nivel 18 Swaggle ¿Qué es esto de restablecer? Si le das a restablecer Te dice Quita un punto de la habilidad Ok Cada punto gastado Eliminas Reducirá el nivel de la habilidad Si yo le doy a quitar un punto Le doy aquí Y elijo aquí Le quito un punto ¿Qué va a pasar? Me quita el punto Solamente pierdes ese nivel Muy importante esto Pierdes el nivel Que quitas un punto Le pierdes un nivel Sota en 18 Bate en 17 ¿Cómo recupero ese punto? Siguiendo usando la habilidad De nuevo la voy a subir a 18 20 Y así por el estilo Swaggle Según me dijeron Todas las habilidades Suben al 20 nada más Sí Pero hay C Y builds Parte del set Que te ayudan Como esta Esta está en 22 Porque Perdón Porque Esa habilidad se llama Invocar espectro Que es gracias a ese casco Ok Los Minions Lo volví un espectro Gracias a ese casco Hay cascos especiales Más adelante Voy a explicarles Eso de las armaduras Cascos especiales Que te dan habilidades especiales Como el diablo inmortal Te ayudan a sacar A evolucionar esa habilidad ¿Por qué? Ah bueno Porque Mirenlo aquí dice Ahí dice Más 2 invocar espectro Ok Y aquí dice Más 1 invocar espectro Ok Entonces eso me está dando atributo Y este me da más 1 invocar espectro O sea yo estoy combinando Mi set Porque esta es mi habilidad Máxima Tú en la habilidad Máxima Ahí te dicen Las descripciones Etiquetas Necro Hechizo Daño Durante tiempo Y así por el estilo Entonces Las habilidades Que tú vayas a usar Tienes que mejorarlas Con los atributos De la salvadura Para que vaya subiendo Y le dé más poder A ese tipo de habilidad Yo ahora estoy enfocado En el espectro Ahí estoy tupido Quiero torludar hace rato Lo estoy aguantando Ay perdón Sé que molesto Disculpenme Entonces Pero tengo días Esperando sanarme Y no me sano Y no voy a hacer nunca el video Entonces Puedes ir subiéndole de más Si con los partes del set Que te salgan con ese atributo Ok Que luego voy a aplicar Como de mantelar Los set Para sacarle atributos Y poder agregarlo A otras cosas Eso va después Entonces Ya saben Que sube Ves que dice más 4 Es por las armaduras Por eso tengo más 4 Y todavía me faltan Dos niveles más Va a tener 24 De habilidad Entonces Aquí vas eligiendo Las ramas Y vas desbloqueando Ahí te dice Cuando tienes los punticos Un puntico Con un punto Te puede activar La demás La siguiente Cuando tienes dos puntos Tienes que agregarle dos puntos aquí Para poder desbloquearla A esta zona Y tres puntos Para poder ir hasta arriba Eso ya me imagino Está claro Sencillo Ok Swagel Si cambio la habilidad Eso es muy importante Suscríbete Dale like Esto es muy importante Si tú quitas Ves que dice Quitar el punto Olvidar especialización Para tú cambiar una habilidad Una habilidad de esta Por una de esta Tienes que olvidarla Ok Olvidarla ¿Qué pasa si la olvidas? Si olvidas la habilidad Te va a resetear la habilidad Como que nunca te la ha puesto Desde cero Pero si ya tienes un nivel alto Te va dando puntos Ejemplo Nivel mínimo de habilidad Si yo la reseteo Cualquiera de estas Me da 8 de nivel Ahí te lo va a ir diciendo Ay pero voy a olvidármela Si pero se sube rápido Utilizándola se sube Entonces Si vas a usar Vas a poner los espectros Aquí pum Lo cambias Vas aquí Restablecer Olvidar Luego vas atrás Arrastras el espectro Y lo sueltas Donde lo quieres poner Pum Se olvida desde cero Y tienes que subirla Oh Swagel Y si yo me quiero volver A reequipar esa habilidad Tienes que subirla Ese como el tricky Que hay Pero es rápido Es super sencillo Realmente Así que Esto es sencillito Es la forma correcta De como usar las habilidades Como se maneja Y todo eso Recuerda La especialización O la clase que definas ser No se puede borrar No se puede cambiar Una vez elijas Entonces Ten claro Antes de elegir Porque si no Vas a tener que borrar El personaje Y hacer otro O Quédate con el que elegiste Y trata de mejorarlo Lo máximo que tú puedas Yo espero que les haya gustado El video Después de como vea la reacción Voy a hacer más tutoriales Más claro Porque la gente Como que no explica bien No olvides suscribirse Dale like Y compartir Y bienvenido A un video más De La Pámpara Aunque estoy enferma Perdida No olvides suscribirse Gracias por ver el video.